Una chingona ya meneando aquelito y aquelote Bueno, bueno, bueno Complacido mi amigo parcerito de Colombia con el primer tema Y ahora nos vamos con el segundo tema Para complacer a parcerito de Colombia Allá hasta Pereira, Colombia Luego Maniburgos En Angis Orquesta Aquí estoy yo, ¿cómo no? Dice Llego, llego, llego Llego, llego, llego La bella regresó mi amigo el máquina Sí, sabe de música, fuego Llego Llego Yo soy de la ruta Y está para los melómanos y también para los coleccionistas Gente que Sí, estudia la música Todo esto es de parte de parcerito de Colombia Amigo Alejandro Ahí va Se llama, aquí estoy yo Lo único que les pido es que me dejen cantar El ritmo que yo les traigo que ponía a todos a gozar Ey, aquello que está en arriba yo le quisiera decir Óyeme, haga paso caballeros que aquí vengo con mi ser Con la rumba y con la música de alto dedo Huevo, ahí va Llego, llego, llego Se preparen los huevos que antes se reían de mí Oye, que me metan modo ahora que yo soy el que me voy a reír Llego, llego Llego, llego Llego, llego Ay, qué bueno, 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 qué bueno y qué rico de lo que soy yo para gozar Llego, llego Abuela, ay, abuela, ay, abuela Oye, la uqueta ya está sonando Para la mulata te quiero ver para el llanto Llego, llego Maní, burba, llego Caballero Llego, llego Maní, burba, llego Maribel, si no te gusta el ritmo que traigo enseguida otro, mira, te toco yo Llego, llego La sombra, la sombra, la sombra de tu amor Si no estuvieras detrás de mí, yo te lo juro que sin ti podría vivir Llego, llego Oye, ya yo, ya yo no quiero más bebida, yo no quiero más vinillo Que pase un tabaco y veré todo Llego, llego Maní, burba, llego Llego Esa sí es música para tirar pasos en Cali, Colombia Así es, parcerito Así es Para tirar, para tirar, este Para sacarle brillo al piso, parcerito Bueno, fíjense que les voy a hacer un comentario Este En estos días, ahí en mi canal de YouTube En estos días, ahí en mi canal de YouTube En estos días, ahí en mi canal de YouTube Y